hola amigos yo soy andy suñiga bienvenidos a un nuevo vídeo de youtube como pueden ver acá con el título vamos a ir a festejar vamos a ir a la fiesta de dylan su primer año ya compramos aquí la pizza aquí no con el vale ya vamos para allá vamos en chinga bueno ahorita vas a comprar un tonayón para bajar las pizzas así que pues acompáñenos porque se va a poner bueno amigos era neta una batalla conseguir estas pizzas tuvimos que ir a dos a dos little scissors porque en todas estaban que media hora ahorita va a pesarlo bueno se viene lo chido ya llegamos a la fiesta está jugando al américa pumas a mí en la quinela me tocó pumas y bueno estamos aquí apoyando va uno a uno y estoy nervioso porque pues me tocó la quinela y tenemos que ganar amigos amigos pues aquí está gael para los que se acuerden él ha salido en varios vídeos y bueno está comiendo pizza ya allá está nicole saluda dile algo a la gente hasta 28 vino arriba la 51 del atlas ahorita va a jugar el atlas ya estamos esperando el partido también el ramón está está buena la pizza hola amigos gol de los pumas 2 a 1 eso aquí está un americanista vamos a ganar pumas pumas ese dinero tiene que ser amigos ese dinero tiene que ser mío amigos vamos por la quinela amigos me han traído acá arriba a nicol y gael me esposo 24 horas esposados al cuarto de las muñecas dice sus muñecas de terror me distraga y la que está llorando da miedo se debe ahorita como se llama la bebé espero que me desesposen porque ya me sirvieron mi menudo así que voy a comer baby 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 gracias mamá estamos bien el barrio reclama my name baby what you wanna say only you press save only you y yo the funk let me write my pain dejo que caiga la rain okay seguimos apuntando a la cima llegamos my hijo te lo prometió me saco un pasaje a la luna y la traigo cargada en la espalda solita babo fast life my bro jory jory vamonos dejemos los malos momentos del lado sechaemos los tiempos pasados que tengo mas cuentos guardados babo Oigan ya llegó el Carlos Y él anda apoyando al Atlas Estamos viendo ya el partido Está el chato infiltrándose Infiltrándose cerveza Arriba a 52 Urubascas de sofra Termina mal amigos Papitas con ruta No, no, no I don't care Papá ya ven La pérdida se ubica así Esa es la realidad de amor Amigos pues ya me dieron pastel Lo voy a comer Soy muy rico Es de chocolate Según no iba a venir No sé qué le hizo cambiar de opinión Pero bueno Estamos comiendo Pastel, cerveza No sé quién come pastel con cerveza Me hizo venir la muchicia que ibas a traer Pero iba a venir conmigo No con él Así que Así que bueno No sé A qué vino este cabrón Vete ya Vete largo Se le echa cabrito ¿Cuánto de cabrito? Medio litro Un toque de Ay, chupel de pichón De verón Sangría También De manzana también También manzana ¿Cómo no? No, no Ay, chupel de pichón Limón Un toque de limón ¿Qué? ¿Cómo ves la falta? Te lo he molestado Y el contacto posterior Tal vez no el primero Chisla ¿Qué? ¿Celantro? ¿Celantro? ¿Quiénes? 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 Mucho No le meneas, no le meneas ¿Sí? ¿Quiénes? 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 ¡Quiénes! Bueno, no pasa nada No pasa nada Monro, monro Estuvo un poquito feo Otro ¿Cómo no? Guardar el valiente A uno no le pasa nada Ahora ¡Ah! ¡Vamos! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¿Cómo le vas a decir yo? Deme unas bien muertas, por favor. ¿Por qué? Dile algo, dile algo. ¿Qué onda? Dile que se suscriba. No, 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 no. ¿Qué onda? Dile, ibas a comprar cerveza. Dos mil con la mano. Ibas a comprar cerveza aquí. Acá está el compañero. Parece el va a parís. ¿El dinero o qué? ¿Te vuelvo y mañana va a haber más o qué pedo? ¿Eh? ¿No te vuelves por pinche dinero, cabrón? ¿Sabes? ¿Qué? ¿Me llaman a mi lado? ¿Verdad? Amigos, ahí está Dila. Ya cumplió un año. Ahí está Dila. No llores. Bueno, se acaban de llenar. ¡Ah, no! ¡No, bro! ¡No, bro! No. ¿Por la patón? ¿Por la patón? Se le respeta aquí. ¡Uy, tú! ¡Uno, por viernes! ¡Uno, super, vhener! ¡Uno, chupan las escaleras. ¡Ven, lé! ¡Ven, lén, lén, lé! Debo caname. Aquí vas a ver un traderí. Ejí, no. Aquí vas arriba Leny Chanyd. Ejí, no. Ejí, sí. Ejí, no, éjí. Ejí, no. ¡Ejí, no! ¡Ay, no! ¡Ají, no! Se va contra Pumas ¡Voy a tu a Pumas! ¡Ay! ¡Atlas! ¡Atlas! ¡Semos los roquen negros! ¡Y los llevamos en el corazón! ¡A la barra! ¡Fuera 51! ¡Atlas! Pues aquí tomando bebida Pocos vientaones, aquí seguimos Por la mañana La cruda me mata Acá está el John Ya está dormido el John Ya anda bien pedo El compañero Allá abrió tu kawama El John escondió una kawama y ya la abrimos Allá ¡Vale a madre! ¡La de la fiesta! ¡La de la fiesta! ¡La de la cargada de la fiesta! ¡Aquí está! ¡Aquí está el cargador! ¡Aquí está el cargador! ¡Aquí está el cargador! ¡Aquí está el cargador! ¡Ahí se te excurs Hidden in the La fl Jacinta! ¡La de la cargador! ¡No, los字ja! ¿Qué se levantó el arma? ¿Quién dijo? No, hasta aquí Se me apuró las cadenas Se me apuró las cadenas, pero entera Promos ¿Qué pasó? Déjalo, déjalo, llevo a dormir Un poco de arranque el millán Un poco de rato Oiga, la mamá está abriendo los regalos Está abriendo los regalos, yo quiero abrir uno Yo quiero abrir uno El chato de Tijuana O el chato de las tendas Para que se metan ahí Yo estoy convirtiendo el chato A gusto, pasándola bien Y nada, ahorita vamos a ir a cenar Un menudazo No, solo queda un menudo Para Village Para que se metan en el chame Tengüis trato del viento Para el rugado del caliente Un menudo ¡Los ag bites! Me reta que pruebe mi invento Amigos, Ashley me está retando a probar este Shot ¿Quién? No sé qué contiene adentro. Tiene soda que es para ir con... No sé qué le echaron, pero... Vamos a probarlo. No tengo confianza. Pruébalo. ¿Tanto? Otro. No, nomás uno. Este. Una. A ver, cuéntenme hasta tres. Una, dos, tres. Sin hacer gestos. Ya perdí. No está tan mal, ¿eh? A ver, este ya me gustó. Sabe rico. Ya me gustó, amigos. Saludcita. Ah, sí pega. Sí que me cuido. Y bueno, amigos, hasta aquí va a ver este video. Si les gustó, denle like. Gracias por verlo hasta aquí. Este, quiero agradecer a mi primo Vale y a mi prima José por habernos invitado. La verdad, nos lo pasamos muy bien. Todavía aquí seguimos pisteando. Acá anda. Ahí anda el compañero. Me ha escondido el cadarón. Bueno, pero bueno, ya son las... ¿Qué horas son las? ¿La una de la mañana? ¿Qué hora es? La una y media de la mañana, amigos. Seguimos aquí, siguiendo la fiesta. Los que quedábamos pisteando. Allá atrás en el salón están. Andan pisteando al cine. Entonces, gracias por verlo hasta aquí. Ya saben que yo soy mi bandido Zúñiga. Y siempre hay que aprenderlo todo. Nos vemos en el siguiente video. Se viene video de The Crush en el auditorio de Diffano. Así que, bueno. Bye. Amigos, ya son las 5 de la mañana y aquí seguimos. 5.13 de la mañana. Ya acaba de llegar el vistas. Y seguimos. Gracias, Néstor. ¡Uh! 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 ¡Uh!